Ocho delegaciones departamentales asistieron a Tarija a disputar la Copa Bolivia de Karate Kyukushin-Caicana. A continuación, el informe desde el sur boliviano. En la categoría de Tarija se desarrolló la Copa Bolivia de Karate que tuvo la participación de ocho selecciones departamentales. En la categoría Damas, la cocha bambina Caterin Beltrán obtuvo el título nacional luego de ganar a Edith Copa de Chukisaca por decisión unánime de los jueces. Beltrán mostró más solvencia a la hora de dar los golpes y aprovechó su contextura física para llevarse con la victoria. La verdad es que muy feliz, muy agradecida también con mi instructor que nos ha entrenado bastante para este torneo que es el de mayor ranking a nivel nacional porque se disputan entre los mejores atletas de todo el departamento, de todo el país. Yo soy negro, primer dan internacional, estoy más o menos aproximadamente 12 años ya entrenando lo que es esta disciplina. La verdad es que contados, no sé, unos 20 títulos nacionales y soy campeona sudamericana del 2017 en un torneo sudamericano que se realizó en Brasil. En la rama masculina, Horacio Zarate ganó por decisión unánime a Jorge Luis Sánchez y se llevó con el título de la Copa Bolivia. Ambos deportistas son representantes de Chukisaca. Me tocó salir en primer lugar y estoy acá en Tarija y muy contento por este logro. Haciendo la final muy disputada, ¿no? La verdad sí, la final fue Chukisaca entre Chukisaca, el campeonato fue muy fuerte.